Ni te conozco cabrón, pero ¿de dónde? No tienes ni idea de lo que te acabas de meter. ¡Despiértala! ¡Despiértala Rudy! Ese vato, veo, tiene mucha influencia. Te quiere tumbar la plaza muchacho. La muerte de Freddy Miranda, va a desatar la ira de su padre. ¡Una la piso! No quiero perder tu confianza, césar. Pero esto sí está seguro. Que el cabrón que sea, que me esté poniendo dedo y traicionándome, I'm going to get it, man. Lo va a matar al puto. ¿Qué quieres de mí? ¡Quiero todo el dinero! Y si yo no regreso en dos horas a mi lugar, mi gente tiene programado matar a tu vieja. Mariana. Así que escoge, mi hijo. ¿Tu dinero o el amor de tu vida? ¡Lárgate! ¡Lárgate, cabrón! ¡Arriba, dirty motherfucker!